Música 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 al club, a Warner, a Fabio y todo el equipo por haber confiado en mí y a la gente de Casanova, a Vivali y a Jose, porque yo nunca he hecho representadora de ningún sitio, es mi primera vez y quiero decir que este programa tiene todos los ingredientes para ser algo brutal porque es el primer talent show de fotografía móvil del mundo, estamos hablando que es la mayor innovación del programa porque es el primero en el mundo y se hace aquí en España. Entonces quiero felicitar a todo el equipo porque estoy segura de que tienen todos los ingredientes para triunfar y una calidad humana tremenda, porque el programa ha tenido una calidad humana que doy fe y eso para mí es lo primero y quiero agradecer a todo el equipo por esa calidad humana como nos hemos tratado a todos y os presento al mejor jurado que habéis visto en vuestra vida. El ingrediente perfecto lo tiene. Hola a todos, pues primero todo lo que ha dicho, Bisa, muchas gracias. A todos los que han hecho esto posible, ha sido una experiencia muy diferente y muy bonita en la que lo más importante y lo que me llevo es el aprendizaje, tanto de todo el equipo que no vais a ver en el programa, ni del equipo que está detrás, he aprendido muchísimo, he visto mis compañeros, me siento súper afortunada por poder trabajar con ellos. No conocía a Bisa y me había dado que cogerla. Y nada, creo que el programa va a gustar mucho porque como ha dicho Pablo, al aplicar fotografías y fotos con el teléfono, las hacemos todos. Entonces, yo llevo más de 10 años haciéndolas cada día y muchísimas y creo que es una experiencia donde el espectador puede divertirse y puede aprender. Entonces, es como este 2x1 que te da el programa. Y nada, luego te contamos más cosas, pero ha sido una experiencia increíble y los concursantes así se han empezado también y eso para mí es súper importante que lo den todo. Y he disfrutado muchísimo, así que es verdad que yo sé cómo hacéis, para los que lo matéis como más loca y tranquilo, con una posición más seria que al principio. Me he chocado un poco, pero ha sido una experiencia brutal y me he cargado. Hola a todos. Nosotros somos agradecimientos de Aguila, de Zamawey, como está Juanne Casanova, por supuesto mis compañeros y Luis, ha sido todo un placer. Ha sido una experiencia nueva para mí y la he disfrutado muchísimo. Yo soy fotógrafo porque amo la fotografía. Porque necesito contar historias porque quiero expresarme. Eso hace que pongan mis fotos todo. Que todo lo que soy capaz lo deje mientras hago una foto. Y eso es lo que les hemos pedido a los concursantes. Les hemos pedido riesgos, les hemos pedido pasiones, les hemos pedido que trasciendan del uso habitual, donde podemos hacer una cámara de un teléfono, que puede ser más recuerdos, puede ser selfies. Hemos trascendido un poco de ese mundo y hemos tratado de crear algo artístico, que se expresen, que lo utilicen como un medio de posicionarse frente al mundo. También de sorprendernos, de crear imágenes que realmente resulten hipólicas y llamen a la siguiente razón. Entonces, creo que la posición que hemos tomado desde el jurado de empujarles a salir lo habitual y crear algo más auténtico, más cercano al mundo de la fotografía del que yo he hecho, a eso que evolucionen muy rápido y den muy buenos resultados. La verdad es que estoy muy contento con cómo se ha desarrollado todos los concursantes para este programa y veréis que ha sido muy interesante. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, la exactitud parte de la pantalla. Ha sido un mundo y muy difícil. Gracias. Hola, por favor. Tengo que agradecer, y yo creo que más que todos, a este programa, como es posible, porque estoy en un momento un poco ya descreído. O sea, me llevas un momento en tu edad que no creí que pasé muchas cosas, porque no sabía dónde había metido un sentido que se ha costumbrado a estar en la casa, para la realidad de lo pasión para la protección. Mucho compañero, por lo tanto, todos estáis aquí. Toda la gente que ha hecho posible este programa me habéis quitado con el copil que ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. Pero, en verdad, me lo he pasado muy bien. Ha sido un copilaterísimo, ha sido emotivo, ha sido serio, pero sobre todo ha sido muy divertido. Pero qué difícil es hacer una cosa muy divertida, pero qué bonito sea muy interesante. O sea, que haya una emoción real, que los chavales aceran antes. ¿Qué es lo que han dicho? La piel. Que estemos todos con una humildad viviendo durante todo un mes, y sacando todo el mundo mejor de todos. O sea, preparando las cosas, haciendo un buen coño que hay en la piel, un trabajo increíble. Y creo que todo esto se ha de transmitir aquí en el programa. No puede ser que todas esas emociones y toda esa ilusión, y todas esas ganas que ha visto, toda la gente que ha compartido, tiene que dar un sonso, pues tiene que ser muy potente, tiene que ser muy emocionante, va a ser muy divertido. Muchas gracias.